El Ayuntamiento de Segorbe ha dado a conocer hoy que la obra Juntos, que fue suspendida el pasado sábado por indisposición de uno de sus actores, se realizará el viernes 13 de marzo a las 10 de la noche. Casa Alba, salón, restaurante y arrocería, ha preparado un exquisito menú degustación para estas vigésimo terceras jornadas gastronómicas del Alto Palancia. No lo dudes y acércate a probarlo, menos que se servirán todos los fines de semana de febrero y el 1 de marzo. Tras un aperitivo de bienvenida tienes para degustar 4 platos y 2 a elegir, champiñón, tierra de trufa y gel de romero, canelón relleno de boletus, jamón de segorbe con crema de azabal y chips de yuca, lomo de bacalao parmentier de patata trufada, bisque de gambas y algas, magre de pato y frutos rojos, a elegir entre arroz meloso con nécoras y arroz con rabo de toro y garbanzos, y de postre, fresa, calabaza y cítricos. En el menú, que es de 32 euros por persona, incluye cerveza, refrescos, aguar minerales, café y bodegas valencianas. No dudes en visitar el Alto Palancia este mes de febrero. Tu estómago te lo agradecerá. Jornadas gastronómicas del Alto Palancia, pioneras en la provincia de Castello. La Concejalía de Cultura, tras la suspensión de la obra teatral Juntos, ha estado en contacto con la compañía Chalo Producciones para buscar una nueva fecha para la representación. Y será el viernes 13 de marzo, cuando se ponga en escena en el Teatro Serrano de Segorbe, como así ha confirmado la Concejala de Cultura, Marisa López. Desde la Concejalía de Cultura lamentamos muchísimo el haber tenido que suspender la obra de teatro Juntos, pero lo primero para todos es la salud de las personas. También agradecemos la comprensión por parte del público asistente y estamos en contacto con la compañía. Y ya sabiendo que la actriz está totalmente recuperada, hemos vuelto a buscar una fecha, que será el viernes 13 de marzo, por la noche. Esperamos que todas las personas que habían comprado entradas puedan acudir y disfrutar de la obra. Las personas que quieran asistir pueden realizarlo con la misma entrada y aquellas que deseen devolver su entrada deben pasar a partir del 19 de febrero por la oficina de registro hasta el día 28 de febrero. La oficina de registro de Segorbe, entrada por la Plaza Alto Palancia, estará abierta en su horario habitual de lunes a viernes de 8 y media a 2 y media de la tarde. Los interesados deberán acudir con las entradas, solicitar la devolución y facilitar un número de cuenta para que se le ingrese el importe, una vez finalizado el periodo de devolución. A partir del 2 de marzo y hasta el mismo viernes, 13 por la tarde, se iniciará la venta anticipada de las entradas que hayan quedado disponibles tras las devoluciones. A partir del 2 de marzo y hasta el 2 de marzo,